Ese celular ya no funciona. Necesitas uno nuevo. Llegó el CyberWow a Ripley.com.pe. Sigue el instinto a las mejores ofertas. Hasta 30% de descuento en celulares. Recoge tus pedidos gratis. Solo en Ripley.com.pe. Félix Chero, que espero no sea choro, dice. No se puede enlodar. El rol histórico de la radio. Escuchemos a Félix Chero, que está en el ranking de la sobonería. Pero no se puede. Enlodar el batallar histórico de las rondas en la pacificación del país con actos aislados como el que se ha anunciado por los medios de comunicación y que seguro tiene que ser investigado y sancionado si es que este hecho se ha producido en la magnitud y dimensión que se ha anunciado. No creo que los hermanos ronderos organizados estén en una prégona de realizar actos violentistas y lo peor, pretender vincularlos maliciosamente a nuestro presidente de la República. Pero, en fin, hay que hacer una cuña en la sobonería andante. ¿A quién creen que levanta la mano para sobar a la gente? Nada más y nada menos que este señor. Escuchemos a Alejandro Salas. Qué grande Alejandro. Escuchemos a Salas. Si nos vemos enfrentados y nos vemos trabados en una pugna innecesaria de poder donde no se quiere respetar quién ganó en las urnas eso es algo que tenemos que empezar a cambiarlo porque es algo que va a continuar. No se trata solamente del gobierno del presidente Castillo. Estamos acostumbrándonos a seguir en el país una política del mal perdedor y aquel que perdió tiene que hacer todo lo posible para ver cómo se baja el que ganó. Y esa pugna no podemos volverla normal. No podemos tener desprecio por la democracia en nuestro país. ¿Quién será el proveedor de casacas y chalecos? Que no tiene plata con los 18 mil. ¿Por qué todos tienen que estar enchalecados? ¿Y al costado quién está? Modesto Montoya que es el ministro del ambiente. Todos han ido ahí. Han ido a inaugurar un colegio. Han ido a poner internet. Han ido a poner luz, agua, nada, ni una piedra han puesto. Aníbal Torres dice, él, que es abogado, dice. Las rondas campesinas tienen autonomía. Ah, o sea, a él mañana lo pueden secuestrar. Recordemos que él hace poquito tiempo tuvo un problema en la selva. En donde lo sentaron y lo ningunearon y lo maltrataron y tal. Entonces, el día de mañana que él vaya a la selva, los aguajunes, los achanines, que también lo pueden agarrar a él, Escuchemos a Aníbal Torres. Las rondas campesinas están reconocidas por la Constitución. Tienen autonomía. Tienen función jurisdiccional. Pero, por supuesto, sin violar los derechos fundamentales. Conocemos del hecho que se ha producido el día de ayer un secuestro que se debe, no sé si es secuestro, pero se debe investigar qué cosa es exactamente. Y el delito tiene que ser sancionado. Por supuesto, dentro del ordenamiento jurídico, sin excederse de esos márgenes, nadie se puede exceder de sus facultades. Que le reconoce la ley. Ni el rondero, ni las policías. El secuestro, o sea, no ha sido secuestro. ¿Qué ha sido entonces? Si lo agarran a él con un chicote de la mano, con cuatro machetes, si lo obligan a leer, pido perdón al Perú por no haber puesto internet, porque no he puesto agua, no he puesto luz, y lo agarran a él. Eso no es secuestro. Ya. Pero además, maletea a las Fuerzas Armadas. Miren lo que hace el ministro, que es el vocero del gobierno, y el jefe del ministro es, en teoría, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Miren lo que dice. Miren, miren, miren. Donde el Estado no llegó, dio lugar a que ellos mismos busquen su seguridad ciudadana con las rondas campesinas. que surgieron en Chota y combatieron el delito real y efectivamente desapareció el abjeato, el robo, los delitos contra el patrimonio en general, la violencia contra la mujer. Ya quisiéramos que nuestras Fuerzas Policiales y nuestras Fuerzas Armadas brindaran la misma seguridad a todo el país. Las rondas campesinas están reconocidas por la Constitución. Lo ninguneó, ¿no? Todo estaba bonito, lo ninguneó. ¿Y qué pasó? Comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esto ha sido a qué horas? 11 de la noche. 11 de la noche. O sea, justo cuando acaba el combate por huirla. Comunicado. Con respecto a las expresiones vertidas hoy por el señor primer ministro de las que sugiere la idea de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú no brindan una seguridad adecuada al país, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas expresa lo siguiente. El artículo 165 de la Constitución Política del Perú señala la finalidad primordial de las Fuerzas Armadas es garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Rampo. Integridad territorial. El país es un país unitario. No es que cada uno hace lo que sea la gana. Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 167 de la Constitución. Y además ellos tienen el uso legítimo de las fuerzas. Por eso tienen armas inclusive letales. Dos, las Fuerzas Armadas son instituciones tutelar el Estado constituidas por hombres y mujeres que visten uniforme de la patria. Se encuentran desplegadas en nuestro territorio nacional velando por la defensa del resguardo de nuestras fronteras, luchando por nuestra población en forma integrada con la Policía Nacional para cumplir con la misión de recuperar la paz y el orden en las zonas declaradas en estado de emergencia. Tres, por lo expresado lamentamos profundamente estas declaraciones que de virtud a la abnegada labor que desempeñan nuestros integrantes al servicio de la nación. Las Fuerzas Armadas de Perú, dignos herederos de la gloria de Boloñez y de Graudio y de Quiñones, o sea, Fuerza Marina, Aviación y el Ejército, mantenemos siempre elevada nuestra moral y reiteramos nuestro compromiso de honor de la seguridad y desarrollo. Unidos, firmes y dignos. Comando conjunto de las Fuerzas Armadas toma, ¿a quién? A este loquito. ¿Pero qué cosa dice si Astudillo, el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Astudillo, también Astudillo responde que además Astudillo para mayores señas, Astudillo es Chavín de Huántar, ¿no? Astudillo ha tuiteado y ¿qué cosa es Astudillo? Quique Bravo pero 9.1 mi querida Vivian, ¿no es cierto? Astudillo es el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué ha hecho Astudillo? Además del comunicado oficial, él es que es un, como ha sido en su momento, el almirante Montoya, él ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, le responde ¿y qué cosa le responde? Por favor, pongamos el tuit en pantalla para que entendamos y seguramente está a la hora del tuit, ¿no es cierto? ¿Qué cosa le responde? Las frases expresadas por el Premier en referencia de la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas solo pueden ser atribuibles a la locura o a la estupidez galopante que el señor escoja en donde encaja. No merece ningún respeto. O sea, directo le dice este Comando Chavín de Huántar, de General de División del Ejército, a las 5 y 11 de la tarde le dice ¿estúpido o loco? Y después ¿qué tuitea? Aníbal Torres ratifico mi respeto a la Policía Nacional, instituciones tutelares en su rol histórico, servicios de la patria, por la salud. Ya no, ya. Eso lo dijo a las 20.57. No es cierto, pero el comunicado ya había salido del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y arriba Gavidia, el que para su promoción, no digo yo, señor Gavidia, su promoción de la Marina es el traidor. Pero Aníbal Torres, al cual ha sido sindicado como estúpido, como loco, por el señor, este, el general de División ha estudiado, dice, si quieren imputar delitos al presidente, que presente las pruebas a todo lo que haya hasta el momento de la mafia chotana. No hay pruebas, según él. A ver, escuchemos otra vez. Por eso somos el país que somos. Si imputas un delito, la comisión de un delito a una persona, tienes que presentar las pruebas. ¿Cuántas veces les he dicho si imputan la comisión de delitos al presidente o al ejecutivo en general, presenten las pruebas y no simples presunciones que porque uno se fotografió con una persona y esa persona resultó ser un delincuente, ya esta persona que se fotografió con ella también es delincuente. Ese celular ya no funciona, necesitas uno nuevo. Llegó el CyberWow a Ripley.com.pe. Sigue el instinto a las mejores ofertas, hasta 30% de descuento en celulares. Recoge tus pedidos gratis, solo en Ripley.com.pe.